a ver cuánto tiempo porque tenemos que comer que estamos pasados de horas y yo no sé si usted recuerda un platico por aquí bueno yo no sé si usted come de chuleta con ensalada y está muy caro mi amor porque yo no quiero sopa porque yo es una gente mi amor que me gusta mi amor y cuando están dando una semana si no con internet de vigilito porque si no sirve hay no vestida mire este interés de papo yo no me quejo de papo vecina porque él cuando a veces cuando bueno vecino puede ser sin tener lo que ni lo cambia porque se interna no sirve el estilo de conseguir conseguir un internet que pueda comunicarse con la vecina hay no vestir que me habla de papo es enemigo mío mi amor porque papo mira yo no como un papo papá pues yo quiero mucho vecino así que quizá una falla técnica que a usted entiende porque uno todos los días no pueden estar bueno pero no es no es culpa de si no es culpa mía porque yo no lo he pagado y la vecina suya la lleva vida no le vi todo a mí que pasó por ahí con un prieto que ven un motor montado tú supiste a mi madre por ella no ni pregó aquí para salir de la casa esa mujer esa mujer se ha puesto que que no quiere ayudarle a nadie a mi amor me pasa por el lado con su melena y yo me lo moché pero no porque no me quise sino porque no quise y ahora le gusto yo más y mi amor a mi marido mi amor este hombre está conmigo mira en la cama mira una tormenta pero vecina estoy cocinando y no lo voy a guardar nada de comida que coma por allá si ya quieren comer algo porque no lo voy a guardar nada porque hay que trabajar para comer vecina pero ya está alta y a donde ya comió de la brista que no tiene nada de educación sabe si no le enseñaron fue a eso ya la vida ya podría porque sólo que ya vive de cuero y no se le ve el beneficio de un tinte negro de hoy puede 30 pesos no puede comprar adiós mío para comprar un tinte de caro y mi amor tú la vez y que viviendo de que mover todas esas cosas y pues la mañana echándose aire ni para una sopita esa mujer si se ha puesto barata vecina contrario a mí usted sabe que yo soy una mujer que soy callada pero como el azudero quemando por abajo así es claro vecino usted sabe este estábado mi amor yo me quiero beber como un vinito no sé como que el cuerpo me lo expide como cuando le pido pide el cuerpo que sea por todo yo mi amor que también no vamos a ver un vino ahorita cuando cuando sea más tarde porque nosotros tenemos también que coger nuestro momento para para tomar algo también claro hay una vecina lo que yo voy a hacer es que vamos a hacer esto de la 4 para como tú usted va a ser tu chulito para yo beberme lo hay con usted para su amener y caldero por lo menos claro no lo que vamos a ir vino haciendo chulo claro mis amores sigan a la página batro digital lo quiero a todos pasen feliz sábado desde la república dominicana presentamos vn batera noticias la mejor información en la web si quiere estar informado del mundo sindical del mundo político y del mundo de la comunidad sintoniza a través de youtube vn batera noticias una forma diferente de hacer televisión vn batera noticias está al servicio del pueblo trabajamos desde dominicana para mantenerte informado de lo que pasa en el mundo vn batera noticias la alternativa en la web vecina diga mi ave y usted mi amor cuánto cuánto tiempo bastante vecina aquí cocinando un chino de comida para la persona que llegue a llevar vida ah y así también por aquí también por este barrio vecina ah si vecino aquí vino la vecina ahorita está hablando de usted hablando mal dice que usted no cocinaba en su casa que usted dice que no paraba en la casa nomás llevando vida por los parques a él vecina entonces lo que dice esta mujer nosotros los días abajo en el charquito donde nosotros vamos a bañarnos siempre a cada ratico esta mujer vecina yo estoy fregando fregándole los trates el marido mío está el futuro esposo mío que va a ser ajá esta mujer me dijo peli me dijo tona me dijo de todo vecina usted no supo eso nada pues yo no supo vecino por eso y no me lo dijo ella ah usted está arreglando esto vecina si arreglando pues bien vecina esta mujer una chismosa llevando vida vecina esta mujer que lleva casa por casa llevando vida y la que no cocine ella porque yo mi comida la tengo bien segura claro diga a mi a ver vecina y usted y usted no se da cuenta vecino usted que ella cuando usted está haciendo cualquier oficio ella se bebe el café toda por ahí ella se va para otra casa ajena sentarse a esperar la comida habla yo usted vecina que ella va y hablar de mi pero no me ayuda a mi a nada esa mujer esa mujer se ha puesto insoportable ella no tiene que darles otro día o sea que yo escucha porque yo no hablo con ella que diga lo que tiene dije que su mario diga que está buenisimo vecina no la hiciste en su casa esta mujer es chismosa esa mujer la lleva vida esa mujer le va a quitar el hombre no pues yo se lo dije a ella claro yo le dije a ella bueno bueno mi hija tu puedes coger el mario mío pero si tú espera lo que va de allá para acá tú eres la que sabe porque esa mujer se ha puesto insoportable esa mujer lo con la chismosa y la trabajadora que le gusta estar trabajando y haciendo algo para ganarse el peso porque usted tiene que manejar sus pesos también porque nadie va a estar robando para trabajar señores miren la vecina aquí hace su chulito mis amores de lunes a viernes todos los días así que ya ustedes saben si en la página va a traer y estar te ver lo que no está todo aquí está con mi vecina querida ella es un chulito muy suculento muy bueno así que bajen donde doña lilia para que compre su chulito todos los días a las 4 de la tarde lo que no está todo pasa en feliz día y feliz sábado